Hoy vengo a preparar la Carlota de Limón. Para esta receta voy a utilizar queso crema, Philadelphia, voy a utilizar la mitad, una latita de leche condensada, leche evaporada, una latita, seis limones, dos paquetes de galleta amarilla, la charolita donde voy a poner el pain, y canela que voy a utilizar al ultimo. Voy a partir los limones, voy a agregar la leche condensada a la licuadora, la leche evaporada, voy a batir, la barrita de queso crema, voy a agregar el juguito de limón, voy a dejarlo un minuto, ya esta la mezcla, miren, así tenía que quedar espesita, ahora vamos a hacer el pain, voy a agregar las galletas aquí en la base, del Düstens, de la chocolate, de la charolita, primera capa, la segunda capa, ponerle de las galletas, con la segunda capa, con la tercera capa, Vamos por la siguiente capa, la última capa ya, ya quedo terminado aquí miren la carlota de limón, ahora voy a refrigerarlo por 4 horas, ya saque el pie del refrigerador, lo tuve 4 horas refrigerando, voy a decorar con unas galletitas, a rallar un poquito del limón, voy a rociar poquitita, termine con el pie, la carlota de limón, gracias por mirar mi video, bendiciones para todos, bye bye. Gracias. 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 Gracias.